Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Acabo de regresar literal de mi viaje. Estoy destruida. Gracias a Dios creo que ya el rostro se me va mejorando un poco de la perra ensolación que cogí. Pero bueno, aquí estamos de regreso. He estado leyendo todos sus comentarios. Ya me di cuenta de que la intro está demasiado extensa. Mi amigo, te amo, que me la hizo, la recortó un poco. Así que vamos a probarla hoy a ver qué tal les parece. Y déjenme saber en los comentarios. Sin más, entonces comenzamos con la chisma porque tenemos muchísimo de qué hablar. No se vayan. Primero un chisme que les debía a todos y es toda esta historia del Jazz Race International All-Star o como verga se llame, sobre la base de qué verga escogieron a estas mujeres para hacer este All-Stars Internacional. Primero, el proyecto me parece espectacular. Creo que es genial que vayan a hacer una pequeña selección como que de cada franquicia, incluyendo la original que es la americana. Pero lo que no me hace sentido es la forma en la que ellas han sido escogidas, supuestamente lo que se rumora. Porque al final del día, las que sí están así ya súper que aseguradas son Blue Hydrangea y Bagacheeps. Creo que son las únicas que de verdad han salido así súper que confirmadas por medios de prensa y todo. Pero el resto es solamente basado en ausencia de estas chicas de sus redes sociales. A mí me hace sentido, por ejemplo, que esté Blue Hydrangea y Bagacheeps. Dicen que de UK también puede que esté Sheryl Hall, que de Canadá escogieron a Lemon y que también escogieron a Jimbo. ¿Jumbo? Dios mío, ya se me olvidó. Era Jimbo, sí, era Jimbo. Pero ¿dónde viene mi dilema? Que supuestamente dicen que está Pangina Hills de Tailandia, que está de Netherlands, Envy, Perú y que está de Estados Unidos, Manila, Luzon. Y es en la parte en la que yo quedo como que... ¿Qué? Si esto fuera cierto, yo no sé cuál es el objetivo del proyecto. Si es ampliar y diversificar como que el aspecto de lo que puede encerrar un All Stars o si es que no cumple entonces con la definición de lo que es un All Stars o de lo que nos han vendido como All Stars. Porque siempre lo que hemos visto que es gente que perdió en sus temporadas que regresan por una segunda oportunidad de ganar la corona. Y aquí es donde viene mi primer encontronazo. ¿Qué hace Envy, Perú? Si esto fuera cierto de que ella está, ¿qué hace esta mujer en este proyecto? Ya ella ganó, ya ella es reina. Es como yo, por ejemplo, que nunca entendí que Vivi Zahara Bené, ya coronada, regresara a un All Stars. Es verdad, necesitaba la exposición, necesitaba recuperar un fanbase, necesitaba quizás llegar a las nuevas generaciones que se integraban como fans del show. Pero al final del día era una reina, entonces choca un poco. Y Envy, Perú, que relativamente está fresquísima, o sea, todavía de hecho está incluso hasta reinando. Yo creo que a mí no me hace sentido. Si está, no me molesta. Yo he encantado de disfrutar de su belleza una vez más. Pero, ¿realmente creen ustedes que ella sí esté o a lo mejor estaba en otro proyecto? Porque al final del día la gente también se toma vacaciones. Además, ella ha estado grabando otras cosas. Incluso se supo de que fue una de las invitadas al programa del Glow Up con Netherland. Que ahí estuvo con Niki Tutorial y toda esta gente. No sé, porque de verdad a mí no me cabe en la cabeza de que ella pueda estar compitiendo en un formato de este tipo. Lo otro que me súper llama la atención es que supuestamente esté Pangina Hills de Tailandia. Porque en Tailandia ha habido gente buenísima. Y ya tenemos dos temporadas. Era de verdad necesario que si iban a traer a alguien de esta franquicia fuera pues una competidora. Una gente que brilló, que lo dio todo, pero que no ganó. Entonces, ¿qué traigan a Pangina? Que lo que ha hecho es conducir el show. Porque ella no es como que la presentadora principal. Es como una copresentadora. Es como una Michelle Vistage versión tailandesa. Entonces, la chica es divina. Se maquilla espectacular. Creo que tiene mucho carisma. Se sabe vender bien en cámara. Pero es una presentadora. Ella nunca ha competido. Entonces, ¿cómo me van a meter a mí en una competencia de drag? De un All Star, de un Todos Estrellas. Gente que no ha pasado por ese proceso. Ha estado en el proyecto, pero cumpliendo otra función. Y ella de verdad que por eso es que es como que yo me quedo... ¿Qué está pasando aquí? Y el tercer caso, como ya les contaba, es el de Manila Luzón. Yo creo que toda exposición es válida. Ya sea mala o buena. Pero Manila Luzón ya es un ícono. Manila Luzón hizo su temporada. Hizo All Stars 1. Después regresó para otro All Stars más. Es icónica. Tiene una carrera. Cobra carísimo. Tiene de todo. Lo ha logrado todo en la vida. Entonces, es como que... Ya yo creo que ella se queda muy grande para un proyecto así. Al menos que si es cierto que ella va a estar, el complot debajo de la mesa sea finalmente darle una corona a Manila. Para que la gente así quede contenta. Porque como ustedes saben, después de que Naomi Smalls la eliminara, todo el mundo dijo, robaron a la reina de All Stars. Y la reina fue robada. Y que qué robo, qué descaro. Entonces, ¿quién quita? Que a lo mejor sí puede que ella esté. Aunque yo vuelvo y repito que creo que no lo necesita. Pero sea como para eso. Como para darle esa corona que digamos como que se le debe. Porque sí, el cast está interesante. Pero hello, vamos a poner los pies sobre la tierra. Nadie creo que esté al nivel de Manila. Es como que a las demás les falta mucho por demostrar. Aunque sean buenas en cosas muy específicas, muy particulares. Por el resto del cast, pues bueno, creo que ya como ustedes pudieron ver. Se supone que va a estar Janney Jack. Siempre ese nombre me dio problemas, perdón. De Netherlands, de la parte americana también se ha hablado de nombres como Monique Hart. Y probablemente hasta Jujube. Es una realidad el proyecto. Supuestamente ya dicen que lo están hasta grabando. Pero vamos a ver. No nos adelantemos. Porque si bien hay personas que sí hacen mucho sentido que estén. Hay otras como que yo la verdad me quedo como que no puede ser real. Esto no puede estar pasando. Pero ¿sabes qué? Ya a mí nada me sorprende en todo lo que es la franquicia de Drag Race. Y bueno, pues entonces ya que estábamos hablando de estas franquicias. Que como ustedes saben, creo que va a ser el primer proyecto que va a integrar de todos los lugares donde han celebrado un Drag Race. Pues entonces creo que es válido que mencionemos el hecho de que supuestamente dicen de que ya el UK3 se estuviera probablemente grabando. Y yo me quedo como estas perras que rápidas. Una vez más, al parecer quizás no hubo cast. Sino que fueron personas llamadas directamente. Quizás por todo esto del COVID. No sé, pero supuestamente es como que no fue un llamado abierto. Sino que fueron gente invitadas directamente. Pero no me queda constancia. Esto es algo que está todavía saliendo. Casi que una noticia o un chisme por debajo de la mesa en desarrollo. Vamos a ver. Pero sí se supone de que ya se está grabando esta temporada. Y lo que me deja a mí ahora en dudas es ¿qué ha pasado con Tailandia? Porque ya hace buen rato tuvimos la temporada 2. No se va a hacer más. Nunca habrá una tercera. Quizás esté en plan. Pero ellos lo han detenido por miedo a que el COVID se propague. Porque yo creo que Tailandia no ha sido precisamente como que un país quizás muy impactado por la pandemia. Pero bueno, no sé qué ha pasado. Quizás el proyecto murió en la 2. No vaya a seguir. Pero a mí la verdad, siempre Tailandia me gustó. Y lo vi de verdad muy elevado, muy enriquecido, muy bien desde el punto de vista de producción. Pero eso sí me ha estado llamando la atención. De Netherlands, pues no sabemos si va a haber segunda temporada. Aunque yo creo que por ahí sí confirmaron que iba a haber. Y en el caso de Canadá, pues resulta que sí se ha hecho ya oficial de que va a haber una temporada 2. A mí me sorprende porque yo creo que Canadá tuvo tan mal rating. Y le fue de verdad así como que tan meh que yo dije, esta gente nunca van a ver la luz de una temporada 2. Pero quizás quedó un poco de dinero en producción y van a ser lo posible. Lo que sí ha impactado, pero quizás a felicidad, no a mal, ha sido la noticia de que Jeffrey no va a estar como juez. Se dice que sí va a regresar Brooklyn Heights y la modelo icónica Stacy McKenzie. Pero dicen que ya, o sea, no dicen, es seguro que Jeffrey no va a regresar. Recuerden que a él le fue muy mal en la primera temporada en lo que fue la recepción del público. La gente no lo quería, la gente no le gustaba, la gente lo llamaba falso. Como que era una copia muy mala y muy, digamos, como que ruin y vil de RuPaul. Y es como que dijeron, no lo queremos. Recuerden que él creo que hasta cerró cuentas de redes sociales. Entonces han como que disfrazado que él no regresa porque había choques de compromisos laborales, de proyectos. Como que él no tenía espacio en su agenda para grabar esta temporada. Pero honestamente, no es que Jeffrey esté tampoco tan ocupado. No es que él sea tampoco la gran estrella. No es que él esté en una gran producción de Hollywood. Entonces, que me quieran vender la idea de que él no va a estar porque tiene otro proyecto. ¿Qué otro proyecto puede ahora mismo ser importante en la carrera de él que regresar como juez a Drag Race 2 en Canadá? Pero bueno, ni modo. Yo creo que sí fue que lo sacaron porque la gente literal lo odió. Yo nunca, la verdad, a mí no sé. Es que, te vuelvo y te repito. A mí ese mulato me encanta tanto que yo se lo perdono todo. Él me puede meter el puño y yo ni me quejo. En otro orden de información, pues no sé si ustedes ya se enteraron. Probablemente sí, porque aquí la que está atrasada soy yo. De todo el escándalo que hay en redes por las declaraciones que hizo Tamisha Iman en un live. Ella dejó bien claro de que probablemente no debería estar diciendo esas cosas. Pero que no le importa y que lo iba a decir igual. Y dijo que cuando se le acabe el contrato, ella va a abrir esa perra bocaza y va a decir miles de cosas que pasaron cuando estuvo grabando la temporada 13. Que no puede ahora porque está bajo contrato. Tú me preguntas, ¿es un paso inteligente de Tamisha hacer algo así? No, porque ya conocemos lo que le pasa a todas las rebeldes. Tú sabes, Perlita, Barbazul, Carmita, a raíz de los años se ha demostrado que si tú eres una rude girl, no te conviene irte en contra del programa o hacer cosas fuertes atacándolo. Entonces, Tamisha, ay Tamisha, no mami, quédate calladita. Tamisha, Tamisha, escúchame. Tamisha, tengo algo importante que decirte. Si tú de verdad quieres tanto una carrera a pesar de tu enorme carrera, mami, piénsalo dos veces. Yo estoy segura que a ti hay gente cercana que te está diciendo, calla mujer, calla. Yo te entiendo, hermana. Utiliza una cuenta falsa. Haz como Trinity y hazte pasar por otra persona en Reddit y tira todo el té. Pero no te expongas, porque al final pasan dos cosas. Por muy revelador que sea lo que tú tengas que decir, al final del día, eventualmente la gente como siempre va a olvidar. Porque el que es fan del programa le vale un tronco de verga lo que alguien pueda decir en contra de él. Y número dos, por mucho que nos vivamos, escuchar de tu boca esos inside views de lo que pasó. Es como que, hermana, really, Jack, nada que tú puedas decir nos va a impactar. Porque es que ya creo que lo hemos escuchado todo. Es como que todo lo que ella casi que adelantó, de lo que ella probablemente pudiera hablar, son cosas que ya conocemos, que ya sabemos. Por ejemplo, cuántas veces aquí en el canal yo no les he dicho a ustedes que la producción revisa los paquetes de todas las chicas. Y en base a eso es como que más o menos van formando un storyline. Y eso fue lo que ella dijo, de que la producción pidió que todas mostraran lo que habían llevado, le hicieron fotos a todas las cosas. Y es como que para quizás por ahí ir montando la historia. Y eso es algo de que ya se había hablado. Yo lo he hablado, mucha gente me tomó por loca, mucha gente me creyó. Pero ya yo se los había dicho, que la producción te revisa todo desde el día cero. Y ellos más o menos por ahí es como que ya van armando el rompecabezas. Es como que ella está brava porque piensa de que no fue una competencia justa. Y a estas alturas tú debieras saberlo, hermana, que esa competencia nunca ha sido justa. Porque es un show de telerealidad. Y en los shows de telerealidad lo menos que existe es justicia. Caballeros, si ustedes quieren ir a Drag Race, háganlo porque tengan miles de dólares para votar por el inodoro. Háganlo porque quieren exhibirse, háganlo porque quieren quizás llegar a un, digamos, nivel más internacional. De que conozcan tu carrera. Pero nunca lo hagan basado en lo que está bien y en lo que está mal. Porque en este tipo de programas la justicia es literal ciega. Tal y como se representa. Entonces, yo creo que eso es algo que las personas, siempre lo he dicho. Si tú no eres de las personas que aguanta mierda, no vayas a Drag Race. Si tú eres de las personas que no toleras el odio o no estás preparada para lidiar con el odio, no vayas a Drag Race. Si tú eres de las personas que no estás en condiciones económicas de ir a una competencia en la que te estás gastando la vida para que probablemente te saquen de primera y se te quede todo hecho. ¿Para qué no vayas a Drag Race? Entonces, de verdad, yo entiendo de que ella esté brava. Yo entiendo de que no haya habido justicia. Y lo que sea, es verdad que en el episodio en el que ella fue eliminada, ella no merecía irse porque no fue la peor. Pero ya la storyline al parecer estaba hecho. Es que desde el primer episodio se sabía. Porque con este cambio que hubo de tirar a unas chicas contra otras, ya los jueces se estaban como que predisponiendo. Cuando tú a mí, digamos que yo soy un juez y yo veo desde el inicio, cuando te estoy conociendo, un lip-sync. Y ya digamos que tú a mí no me captas. Ya por ahí es como que ya yo me voy quizás a agarrar para ya tenerte a un nivel más abajito, mientras que a la que ganó probablemente la tenga como que un poquitín más arribita. ¿Sí me entienden? Fue como algo psicológico que la producción montó para jugar de cierta manera con el cerebro, con la mente, con la psiquis del jurado. Es como, miren los lip-sync, ya desde ahora vean quién tiene proyección, quién no tiene, quién puede avanzar, quién está lista a irse para la casa. De hecho, si ustedes se fijan, todas las que perdieron, yo creo que ya están fuera. La única que queda de pie es Rosé, pero el resto de ese grupo, ¿dónde está todo el mundo? Mi amor, en su casa mirando el programa por la pantalla. Es como que la producción demostró que todas las que perdieron en aquel primer episodio eran los Link débiles que merecían irse semana tras semana. Sin embargo, del supuesto equipo fuerte, está casi intacto. Solo han perdido dos miembros, a Tina y a la Larri. El resto es casi ya el top de la competencia, a la cual cada vez le queda menos tiempo al aire. Creo que faltan como tres episodios más para que se termine. Encima de eso, yo no recuerdo si fue ella quien lo dijo o es un rumor que anda por ahí. No, sí. Ella se habló del tema y fue del tema de esta bolsa que ella traía. Es como que supuestamente ella no lo dijo hasta el último momento, después de haber sido eliminada. Pero lo que se dice es que la producción sí se había dado cuenta. ¿Tú crees que de verdad tú puedes esconder algo así por mucho tiempo? Donde hay cámaras que te están mirando constantemente y probablemente te están grabando cuando tú ni lo sabes. A mí se me hace que, aunque ella no lo dijo hasta después de su eliminación, ya cuando se iba para la casa, a mí se me hace que la producción sí sabía de la existencia de la bolsa. Sí sabían de que ella estaba aportando, utilizando, llevando consigo a todo momento esa bolsa. Y eso quizás fue como que ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacarla porque esta mujer, la pobre, es como que todavía no está 100% recuperada. O sabrá Dios qué cosa habrán pensado ellos. Encima de eso están grabando con una pandemia de por medio. Y creo que de ahí pues vino esta idea maquiavélica de sacar a una persona que estaba bien postulada como una de las favoritas del público. Ella se ha quedado con mucho amor, con mucho apoyo del fandom de Drag Race. Quiero recordar así más de lo que ella dijo, pero creo que básicamente eso fue todo. Ahora, ¿de dónde salió la pregunta? Creo que fue porque en este mismo en vivo es como que le empezaron a preguntar que por qué ella, a diferencia de todas las otras, no estaba posteando los looks de los retos que ella no pudo hacer. Y ella es como que dijo que no le salía del pollo, de que ella no iba a regalar todo su talento, su dinero y su tiempo que había empleado a, digamos que, satisfacer a los productores o al programa en sí. Que a ella le duele con los fans de que no puedan ver lo que ella hubiera utilizado, pero que ella prefiere guardárselo y que nadie lo sepa y que ya todo quede en lo que se vio. Porque ustedes saben que ya se ha hecho ya como que una tendencia de que cada año las eliminadas, según pasan los capítulos, van mostrando en redes lo que ellas hubieran utilizado. Y ella, pues bueno, en este caso no lo ha hecho. Desde que ella salió, ya ahí murió su relación directa, activa, con lo que es como tal el programa. Más allá de que sigue súper agradecida con los fans, los quiere mucho, los adora, les da mucho cariño, mucho amor, mucho soporte, porque la verdad ellos la han retribuido muy bien. Es muy querida. Para resumir el brete de Tamisha, queremos que se le acabe el contrato y que ella cuente sí, porque nosotras vamos a estar aquí listas con la tacita de té esperando. ¿Me va a impactar lo que ella tenga que decir? No. Porque por muy fuerte que sea, no me sorprendería, porque hemos visto al paso de los años, gatada tras gatada. Encima de todo, al final del día, ya nada la va a devolver a la competencia. Yo creo, vuelvo y repito mi humilde opinión, hermana, silénciate si quieres un tiempito más, para aunque sea lo mejor que llegues a All Tars, de donde probablemente también te saquen, pero por lo menos te va a ayudar en tu carrera, en más exposición en redes, en una plataforma internacional. Y después despotrica, porque recuerda que todas las que se han ido en contra del programa, hermanas, no les ha ido bien. Y nosotros te queremos. No, de verdad, es como que deseamos para ti verte vetada por algo que tú puedas decir, por una molestia que tuviste, en algo que al final del día no es ni mi llamada ni tu llamada. Porque es como quiere Dios que sean las cosas y como a veces pasan las cosas en la vida. No es un show de quien lo merece. Es un show de a quien se lo van a dar. Como siempre digo, es telerealidad. Todo es falso. Todo es ficción vendido como una realidad. Que no existe. Que no es real. Todo está montado, aunque lo monten como real, pero no es real. Es una ficción de la realidad. En fin. Déjame yo aquí ya seguir loca, porque te lo juro que... O sea, después ando ya yo divagando mucho, porque hablo mucha verga. Pero espero que ustedes me entiendan lo que les quiero decir. Y bueno, para finalizar esta chisma, vamos entonces con Yurika, que como ustedes pudieron ver, hermanas, a mí la verdad es como que no me molestó lo que ella hizo en el roasting challenge. La edición es muy pendeja, porque cuando ellos quieren a la fuerza, ellos nos venden la idea de que el jurado se vivió lo que la gente hizo. Como mismo pueden hacerte entender que la persona dio asco. ¿Realmente Yurika dio asco? A mí me hizo reír. Yo todavía no he visto el episodio. Yo no sé todo lo que ella dijo, pero del fragmento que la página compartió en Twitter, que yo lo retuiteé. A mí me gustó. Yo lo hallé divertido. No es la primera vez de que una competidora le dice a un panel de jueces de que su carrera es un fracaso. No es la primera vez de que una competidora se va contra la cabeza de RuPaul. O sea, en broma. Entonces, de lo que yo vi, para que no vengan por mi cabeza en los comentarios, no he visto el episodio todavía. Acabo de aterrizar y te lo juro que no lo he visto. Pero lo que yo vi, que fue este segmentico que la página, la cuenta oficial de RuPaul compartió en Twitter. A mí la verdad me gustó. Pero lo vi editado de forma tal que quedara como que fue malo, muy cochino. Aunque tuvo el momento este épico que yo sé que ya ahora va a ser el meme del 2021 de RuPaul haciendo los dedos. Pero la verdad creo que no fue malo. Al parecer el segmento es más largo. Porque ahora me enteré que supuestamente la gente trae de los moños a Yurika. Yo no he visto esa cancelación. Yo creo que ella misma se hizo como que esta predisposición a ser cancelada. Hermana, si tu cabeza todavía está ahí sobre tus hombros. No hagas nada. No digas nada. Yo creo como que ella ya automáticamente se canceló sola. Es como que ella dijo, antes que vengan por mí, yo misma me voy a lanzar al fuego. Porque yo no había visto a la gente de verdad cancelándola. Porque Hello es un roasting. Señores, en todas estas cosas de arderte, de quemarte. Con el pretexto de que esto es un show de comedia. No te lo tomes personal. Destruirte. Decirte las verdades en la cara. Porque al final del día, no es que tampoco los roasting en algunos de estos chistes. Nadie mienta. Se te dice la verdad. Lo que de una forma amigable. Si me entienden. En un Rose, hacer lo que no está quizás visto bien socialmente. Es como una carta. Es como una pasantía. Como una bandera blanca en medio de una guerra. De poder hacer lo que no está bien visto. Con esta libertad que te da el Rose. De tu poder decir lo que comúnmente se supone que tu no digas. Es como que no hay que tomárselo personal. No está bien jugar con el peso de nadie. No está bien jugar con las preferencias sexuales de nadie. O con la identidad de género. No está bien jugar con nada que pueda herir la sensibilidad de un grupo de personas o de un público en general. Pero supuestamente dentro de un Rose es como que una pasantía. Es como que válido. Es como que ok. Hazlo porque estamos jugando. No comprendo por qué la gente, si fuera verdad que le están cancelando. Como que supuestamente ella se burló del peso de Nina West, de Michelle Visage y de la jurado de la señorita esta Love. Pero era un Rose. ¿Cuántas veces no hemos visto que se burlan de RuPaul por vieja? De Rose por demasiado femme. Demasiado flamboyant. O de las dimensiones o de la pobreza o opulencia en los outfits de las competidoras. O sea que en los Rose se ve de todo. Es un desmadre. Yo de verdad no sé si esta cancelación del público hacia ella es real. O si fue ella, como decimos en Cuba, la que puso la carreta antes de los güeyes. Yo creo que ella misma fue la que se tiró al ruedo y dijo. Mira, me disculpo. Estuvo mal. No fue agradable. Perdón. Entiendo si me quieren odiar. Es como que yo no le haya sentido esta disculpa que ella ha ofrecido en las redes sociales por lo que terminó siendo su participación en el Roasting Challenge. Aún así, cancelada o no, por lo menos ella ya pidió disculpas. Ya habló al respecto. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Ahora, ¿qué sucede? Que si ustedes recordarán, acá hace un tiempo atrás hablamos de una cancelada que en el pueblo a ella le estaban dando. De donde ella viene. Porque supuestamente muchas de las cosas que llevó al programa eran ajenas. De que si ella estuvo haciendo beneficios pidiendo dinero para hacer los outfits de Drag Race. Como que le dijo a todo el mundo. Estoy en el programa. Háganme beneficios porque tengo que reunir dinero para hacer los looks. Como que ella era falsa. Como que ella era una persona maligna, dañina. Que era una persona ofensiva. Que lo que se veía de ella en el programa no era para nada quién era ella realmente. Le dijeron ladrona. A ella le dijeron de todo. Entonces la gente ahora está recordando esa mini cancelación local que ella tuvo en su pueblito. Como para decir, ¿vieron lo que pasó en el Roast? Nunca mentimos. Todo lo que dijimos fue verdad. ¿Sí me entienden de dónde vengo? Es como que de ahora la gente se está apoyando en aquella historia de hace como un mes y medio y dos meses atrás. Para darle sentido a lo que pasó en el episodio de este viernes. Vamos a ver qué sucede. Yo todavía no puedo asegurar. Ay, Yurika está cancelada. Pero sí sé de que hay mucho ruido a raíz de todo este tema. De todas maneras, acabando de dar este video. Yo voy a ver a fondo el episodio. Voy a ver de verdad qué tan ofensivo fue. Porque yo, por ejemplo, como mujer voluminosa pudiera sentirme ofendida. Si es que fue así. Entonces, desde mi punto, en otro momento, yo les diré si a mí me importó. Porque, aunque me importe, aunque me ofenda. ¿No se supone que es el rose donde todo está permitido y donde puedes hacer todo lo que está moralmente mal? Ay, no sé. Me quedo confundida y así despido este video. Espero que no se me haya quedado ninguna información importante. Si fue así, déjenme saber en los comentarios y yo les monto así, mamá de la nada, otro video. Gracias por todo. He regresado recargada, rechena. Aquí estoy de vuelta por unos días. Probablemente tengan que volver a viajar. Creo que me han dado que ir a Puerto Rico por unos días. Pero todavía no es seguro. Pero es lo más probable. De todas formas, si así fuera, no se preocupen que desde Puerto Rico seguiré haciendo contenido. Los amo mucho y esperen mañana domingo sin falta la revisión entre mi hermana la coneja y yo de el episodio que me voy a ver ahora mismo una, no, ni dos, tres veces para hablar con base. Un besote enorme. Suscríbanse, activan la campana de notificaciones, comenten, regálenme un like, compartan con todos y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.